Un sujeto fue captado arrojando ácido muriático en el piso afuera de un Oxxo en Cancún, Quintana Roo, para quitar del lugar a una niña indígena. De acuerdo a la agencia Cuadratin, el hecho ocurrió afuera de la tienda Oxxo ubicada una parada antes del puente Calinda, sobre el boulevard Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún. El video fue compartido en redes sociales y se puede observar a la pequeña sentada afuera de la tienda, cuando el hombre de la tercera edad empieza a rociar aparentemente ácido muriático en el piso hasta llegar a donde estaba la pequeña, de entre 12 y 14 años de edad, quien al sentir las gotas del químico que comenzaban a picarle su piel, se levantó de inmediato. Que se quite de ahí, si no le parece, llévesela a su casa. Le contestó el sujeto a una señora que salió de la tienda a reclamarle por su acción. Testigos indicaron que el hombre vende tours a un lado de la tienda de conveniencia, por lo que según él decidió echar el ácido para que la niña se retirara del lugar, para no afear la zona. La acción del sujeto indignó a cientos en redes sociales y turistas que presenciaron el hecho, pues consideran que las calles son públicas y México es de todos. La pequeña solo descansaba un momento afuera de la tienda, ya que al parecer, acompañada de su madre, venden pulseras en la zona hotelera, detalló la agencia Cuadratin. Gracias.